...representando al mítico Kundo Lama, la señorita Camila Argueta. Pelea pactada, 54 kilogramos, catch weight, 54 kilogramos para Camila. Recuerden a todos que estamos transmitiendo en vivo por Globo, 101.3, y Instagram y Facebook, por favor. Y ahora recibamos a la peleadora local del Team Terriers Bone Breakers, Joanny Salgado. 53.700 para Joanny Salgado, está en peso. Pelea Estelar, de la cartelera Mater. Tenemos pelea. ¡Venga, Chorro!